Eres gozar, el que ama pretende servir, el que ama su vida la da, y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar todo, a todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amor es el cielo y la luz, el amor es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz, es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor, es buscar el oscuro rincón. Es morder, arañar y besar, es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar todo, a todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, el que ama no puede pensar todo, a todo lo da, el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. No olvides ser adjustments. No olvides ser así. Entertainment, Publicidades RG, Espectáculos TV, Producciones Lara y muchos más. Éxtasis Radio Atlanta Group. ¿Acaso hay otra más? Éxtasis Radio México. Tlaxcala, Tlaxcala. Pues ya estamos de regreso, ya disfrutamos algunos buenos temas y es que es una mañanita yo creo que perfecta para disfrutar de buena música. Y pues aprovechando la ocasión, este temita que nos dejaron en cambia es de Gracias de Carro Show, un súper tema, pues aquí se los tenemos. También les dejamos con Frente a Frente de Janet y Gavilán o Paloma de José José. Así es que disfrutas tus buenos temas, despiértate, muy buenos días, y pues besos. ¡Besos! Muchas gracias, te agradezco por haberme amado así por tanto tiempo Te perdono, te perdono Si te fuiste Pues muy francamente tú a mí me dijiste Terminemos No conviene Yo te quiero y sé que tú también me quieres Tú casado Yo soltera Yo soltera Y un hogar en que por medio qué problema Recuerda que el amor El amor El amor es amor Y no obligación Y este amor por ti fue sincero Y que todavía te quiero Por tus hijos Por tu esposa Piensa Piensa que más bien Yo soy Muy poca cosa Muchas gracias Dijo de nuevo Por tu familia Es mejor que terminemos Yo te quiero Por hoy Por siempre Pero mejor Yo me resigno A perderte Hasta luego Buena suerte En tu hogar Están tus hijos Que te quieren Me despido Para siempre Con un te quiero Que será Hasta la muerte Ajá Vaya, vaya De la muerte Capes León Chau Si Gracias por ver el video. Queda, que poco queda, de nuestro amor, apenas queda nada, apenas ni palabras quedan. Queda, solo el silencio que hace estallar, la noche fría y larga, la noche que no acaba, solo eso queda. Solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Queda, queda poca ternura y alguna vez haciendo una locura, un beso y a la fuerza. Queda, queda, queda un gesto amable para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas. Solo, eso queda, solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar, a ver que nuestro amor se aleja. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar. Frente a frente bajamos la mirada, pues ya no queda nada. Baja baramos la mirada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada. Frente a frente bailada, pues ya no queda nada, de qué hablar, nada, de qué hablar. Gracias por ver el video